Tenemos el enorme placer, como siempre, de hablar con el querido Eduardo Reina. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Raúl, de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Raúl? Buen día, ¿cómo te va? Bien, todo muy bien, todo muy bien. Estaba tratando de analizar un poco la semana que viene, complicada, ¿no? Yo creo que este miércoles el gobierno va a enfrentar, si se quiere, una suerte, un virtual paro general, si la UTA termina por unirse a esta medida, ¿no? Y al mismo tiempo también se le suma el conflicto con las universidades. Digo, ¿cómo estás analizando esta semana? Porque uno empieza a recorrer, más allá de que, insisto, al principio pareciera que no se va a ver afectada la circulación de los colectivos, hasta tanto veamos qué decide la UTA, ¿no? Que la mayoría de los choferes están afiliados a la UTA, pero claramente se suman camioneros, aeronavegantes, bueno, la fraternidad, ahí estaba, obviamente, la gente de Vialidad, Jorge García con los taxistas y varios más. ¿Empieza a complicarse el aspecto social ya de manera institucional al gobierno o no? ¿Cómo estás analizando esto? Mirá, son coletazos que se veían venir, porque en definitiva, la medida que va a tomar tiene que ver con toda esta gente que vos estás nombrando, ¿no? Digamos, el gobierno no va a dar marcha atrás, el gobierno en este momento, al menos esta parte la tiene clara, que va a chicar al Estado, va a sacarlo, lo que le genera plata y no le da rédito, y lo que se mal manejó durante años. Acá tenemos que poner el caballo adelante del carro, como siempre decimos, y pensar que todo esto es una consecuencia de muchísimos años, no tiene acá la culpa el radicalismo, el peronismo, todos los gobernantes, de ir engrosando el Estado y nadie puso las manos como corresponde para poner un poco de orden. En este caso, este hombre está dispuesto a todo, el presidente, y va a ir adelante cueste lo que cueste. Eso es lo que internamente uno puede ver y escucha. Así es. Así que a él no le hace medio el paro, y bueno, vamos a ver qué repercusiones van a tener los paros. Vamos a ver si los sindicalistas pueden, después de tantos años de robar al frente de un sindicato, si realmente tienen el poder, más allá de la fuerza, de negociar para que no dejen de subsistir. Sí, yo digo también, en línea con eso que decís, que creo que llega el momento de entender o de ver realmente el poder de convocatoria o el poder de representatividad que puedan tener ya algunos sindicatos. Si realmente la cabeza de ese sindicato, de cualquiera, de alguna manera representa lo que piensa el trabajador afiliado a ese sindicato. Tal vez empiezan o llegan o están llegando esos tiempos donde de alguna manera empecemos a ver realmente qué es lo que ocurre con ese lado de la política argentina tan fuerte, tan extraña, tan gris, tan oscura, eso iba. Tan difícil de entender, ¿no?, a veces. Tal vez les parece un momento de ver un poco la realidad, ¿no? Sí, yo creo que los sindicatos todavía siguen teniendo fuerza, parcialmente, no sé si en las bases. Yo creo que no es tan fácil para ellos apretarlos como los apretaban antes a la gente. Yo creo que la gente no la llevaba de la nariz. Creo que la sociedad está complicada. Hoy es muy triste ver a la gente mal. Y está mal la gente. La gente le faltan los insumos básicos para vivir. Ni hablar de los jubilados, ni las prepagan. Y bueno, no nos vamos a meter en todo eso. Sin duda, sí, sí. Pero digo, a pesar de todo esto, la gente escucha los despilfarros que estaban haciendo en el gobierno anterior y todos. No digo anterior exclusivamente de Alberto, todos. Sí, está claro. Nadie pudo parar esto. Macri tampoco pudo parar esto. Seguro, seguro. Por ahí tuvo buenas intenciones, pero no llegó. Y la gente ve esto y dice, esto es lo que hay que hacer. Entonces, por ahí hay más gente que lo banca de la que uno imagina. Y vos podés decir cómo. Y bueno, la gente va apretándose de la marca de la primera marca, compró la segunda, ya compró la tercera. Y dentro de poco le va a costar comprar una marca. Entonces, vamos a ver ahí la muñeca que pueda tener este gobierno como para que eso no suceda. Yo creo que en algún momento el gobierno tiene que ser inteligente y buscar subsidios para la gente que realmente lo necesita. No puede ser que diga, bueno, en la luz no hay más subsidios. Debería haber subsidios para la gente de muy bajos recursos. Pero para todo eso necesitas una organización que realmente le dé, no en la boleta de luz, que la boleta de luz la pague, pero que le devuelva de alguna forma inteligente, donde vos puedas hacer un análisis de cada una de las personas. Estamos un poco lejos a todo esto. Pero eso sería lo deseable. Porque yo si la puedo pagar, la pago. Y de repente tengo un vecino que está sin laburo, tiene cuatro pibes y no consigue. Ese hombre no merece pagar lo mismo que yo. De acuerdo. Sí. Entonces me parece que todo esto recién han pasado once meses. Y cuando digo recién han pasado once meses no me pongo a defender al gobierno. Sino que mover la estructura del Estado no es fácil. No, por supuesto. Aparte este Estado enorme, ¿no? Un elefante. Claro. Entonces, viste, veremos en algún cambio. Y el gobierno tiene a favor que vos mirás la verdad enfrente y no te hagas nada. Recién ahora, desordenadamente, el PRO empieza a marchar. Y el radicalismo está sin brújula, directo. Ahí nombraste al PRO. Justamente esta mañana con Matías hablamos de esta cuestión de... Ayer a la noche, no recuerdo en alguno de estos programas políticos, Menem y Ritondo medio que anunciaron que están a punto de ponerse novios. Viste, fue medio el título. Sí, eso lo hizo Macri. Y vos acordate, Raúl, lo que nosotros siempre venimos diciendo. Y lo mantengo. Y vos sos testigo porque lo venimos charlando. Este gobierno necesita a Macri, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Claro. Bueno, acá está. Ahí está. Digamos, ¿por qué? Porque este gobierno no puede armar una estructura. Por más que quieran. En el interior le cuesta mucho. Karina Milay me parece que no es la mejor... Parecía una gran armadora y medio que te está quedando una mague, ¿no, Karina Milay? Y lo que pasa es que, viste, no es fácil armar y gobernar. Y tener la suma del poder, una gran parte del poder presidencial. Porque el poder presidencial se lo dividen entre varios. Pero no es fácil estar en el interior, atender cada uno de la gente en el interior. Porque después, en definitiva, nos llegan los diputados y senadores que tenemos hoy. Seguro. Yo soy realmente testigo de esto que vos planteabas, que ahora se empieza a dar claramente esta cuestión de que el gobierno necesita a Macri. Y esto estaba... Vos lo habías hecho varias veces y empieza ahora a ser parte de la realidad. Pero también uno se puede pensar qué puede llegar a ocurrir con el PRO, donde claramente tanto el PRO como la Libertad de Avanza tienen objetivos comunes. Por lo tanto, es posible que se empiece a desteñir un poco el PRO al lado de la Libertad de Avanza. Y eso tal vez en lo que representa la mezquindad, digo, del partido, algunos esta vez miran de reojo a esta cuestión de la voz. ¿Cómo estás analizando eso? Yo creo que dentro de lo que... Porque va a perder identidad el PRO, claramente, ¿no? Sí, pero... A ver, ¿qué puede ofrecer el PRO? El PRO puede ofrecer una estructura orgánica, medianamente con técnicos probados, entre comillas, o capaces más que probados, que puede armar de una forma ordenada, sin exabruptos ni gritos, y gente que puede, a veces decimos en el bar mientras comemos con los amigos, poner gente que coma con los cubiertos y no con la mano, ¿no? Digamos, me parece que hay gente interesante dentro del grupo del PRO que no adhiere totalmente a la Libertad Avanza, pero que adhiere un pensamiento de apertura y de cambio. Ya no hablemos de liberal o libertario porque ya nos meteríamos en un lío, si querés te hago un paréntesis, porque esto no es liberal, si libertario es otra cosa, es autoritario esto y el liberalismo no es autoritario, y bueno, eso es otro día un discurso que tendríamos que hablar. Pero hay gente que adopta, podemos decir, el cambio, pero no está de acuerdo con la forma de llevarlo delante de mi ley. Entonces, el PRO tiene una oportunidad de tratar de mantener su estructura y va a poder captar también parte del radicalismo que no se ve representada por esta gente que hoy está en la palestra y por ahí es más conservadora y va a decir, bueno, mirá, entre estar en una estructura muy loca como la que puede llegar a armar el radicalismo, o no muy loca, pero poco confiable, me queda una estructura un poco más orgánica y ordenada, porque el radical en general es muy conservador. Sí, sí, claro. Y en la provincia de Buenos Aires, que tiene 20 y pico de intendencias, esas intendencias pueden ser cooptadas o por la libertad de avanza o por el PRO. Y ahí hay un negocio, que lo veremos mucho más adelante, porque desde ya te lo adelanto, más de uno del PRO le está haciendo guiños a la libertad de avanza. Ahora, yo no sé si va a terminar cerrando con la libertad de avanza o está esperando que pase el tiempo para decidirse más adelante. Lo mismo pasa con el PRO. Por ahí hacen un guiño por un lado y de repente después ven, bueno, va a ganar la libertad de avanza, me sumo por ese lado. Viste que el saltimbanqui está a la orden del día en nuestro país. Sí, sin duda, sin duda. No, 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 no es algo nuevo. Vos sabés que algunos plantean, me gustaría conocer tu opinión, porque el hecho de lo que pueda suceder con el PRO alineándose de alguna forma a la libertad de avanza, algunos plantean que es una forma de reconocer el error de Macri al no haber hecho lo mismo que hizo Patricia Bullrich en su momento. Es como que ahora estaría diciendo, bueno, ok, tenés razón, Pato, me sumo. Y que eso puede hacer que pierda un poquito de poder Macri para adentro, ¿no?, endogámicamente. Y que tal vez eso es parte de lo que pasa por la cabeza de Macri. ¿Vos cómo pensás eso? No, creo que eso no va a suceder, creo que no, intento pensar que es errado pensar así, porque digo, Macri nunca va a ser Patricia, Macri se siente mucho más importante que todos, él juega en otra liga y él va a mantener el PRO sea como sea. Patricia se entregó. Se fue, claro. Patricia se entregó. Él no, por eso el mismo Macri en una entrevista que le dio a Leuco la semana pasada, habló de ponerse de novio con el PRO. Entre el PRO y la libertad de avanza. Que en definitiva no es entregar las banderas, sino estar apoyando sin perder identidad. Claro. Cosa que el radicalismo todavía no lo hizo. Entonces, lo que nosotros antes decíamos, esto es juntos por el cambio, que ya no existe más, porque está dividido en siete todo eso, más o menos. ¿Sí? Patricia se fue por un lado, Macri se fue por otro, Cornejo se fue por un lado, Lutó por otro, papá, papá. Entonces creo que va a terminar haciéndose, reagrupándose la lista de los perdedores, digo yo, que son Rodríguez Larreta, Lutó, todos ellos, más un lado de los radicales que gobiernan las provincias, Cornejo, Corrientes, etcétera. Y vamos a ver cómo va quedando todo ese panorama y quién va a apoyar a una cosa o a la otra. Yo lo veo. El radicalismo, si querés llamarlo más tradicional, está más alineado con las medidas del gobierno nacional. Y hay un gobierno, y hay una parte del radicalismo que está absolutamente enfrentada, que es los Lutó, los Mález, porque se han quedado fuera del negocio. En todo caso, lo que pueda llegar a suceder va a ser interesante claramente para ver y analizar. Seguramente, hasta inclusive, puede haber sorpresas. Me queda por charlar claramente algo que, no por hablar lo último, sea menos importante, pero estoy pensando cómo se complicó la interna del PJ y cómo Cristina presiona a la jueza para que no haya elecciones. Bueno, toda esta movida donde la Presidenta ordenó bajar la postulación de Quintela, hubo una tensa reunión con Servini de Curía, la desprolijidad de la Cámpora, con la administración de los fondos del PJ para hacer la elección, que debería estar depositada en el López Coloacín y parece que no está. Bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con lo que puede suceder con el Partido Justicialista, donde los idas y vueltas empiezan a ser cada vez más virulentos. Mira, hay dos versiones. Una dice que todo esto está armado. Sí. Y la otra es que realmente Quintela está buscando, digamos, enfrentarse a la Cámpora y al movimiento de Unión por la Patria, impulsado con un guiño por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo creo que van a terminar... A ver, plata no hay, no va a haber, y creo que interna tampoco va a haber. Lo de Quintela es muy precario. Es chiquito, sí, sí, muy chiquito. Es muy precario. Y si vos te fijás, tiene avales y apoyos de gente menor. Pero de todas formas es una alerta, porque más de un peronista no quiere estar con la Cámpora. Se van a empezar a reordenar. Y anda a saber en qué termina toda esta historia, porque a Cristina le hubiera convenido tener una interna. En el fondo le hubiera convenido tener una interna, ganar apabullantemente, y decir, bueno, acá la líder soy yo. Bueno, me parece que Cristina está corriendo con el fallo de noviembre, si puede salir donde la condenan, y está corriendo con no perder protagonismo, que en este momento se está agarrando de lo que puede, del último clavo del cajón que le quiere poner Milley, para tratar de no perder protagonismo. Así que ahí hay una disputa muy complicada, donde Cristina no quiere perder protagonismo. Quintela creo que le hace bien de partener a ambos, tanto a ella como a Kicillof. Y es un final abierto. Sería una cosa, yo estaba intentando analizar, inclusive recorrí un poquito para verificar si era así o no, pero hay un dato importante. Nunca, nunca, desde que Perón creó el partido en el 46, acordemos que el partido era el partido único de la revolución en su momento, hace 10 millones de años, y después en los 70 se creó el partido justicialista. Nunca hubo elecciones a presidente del PJ, nunca, porque uno se puede pensar que sí hubo, ¿cómo hubo? No, no, yo ayer estaba mirando la del 82, que fue cuando terminaba la dictadura, fueron para congresales, y no para, y solo fue en un puñado de distritos. Y después recordemos la más famosa, si se quiere, la de Menem y Cafiero, que no fue para presidir el partido, sino fue para dirimir cargos electorales. Por lo tanto, uno se empieza a pensar si va a suceder o no, a partir de que siempre funcionó así, ¿no? Bueno, la vida institucional del partido justicialista da mucho que desear, tienen poco de institucional, y mucho de movimiento, digamos que jamás hubo una institución, si vos vas a Mateo, yo hace mucho que no voy, pero Mateo no va a nadie. No va a nadie, Mateo, bueno, por un garaje ahí. Claro, y si vos vas a Tucumán, en la calle del radicalismo, tampoco va a nadie. No hay más instrumentos partidarios que permitan, los partidos han dejado de funcionar estructuralmente, pero justamente el peronismo es el que menos, el que menos usó la vía democrática para elegir sus actividades. Siempre fue más un movimiento espamódico y de dedismo que de realmente... Por eso, cuando nosotros nos quejamos que nos falta una generación de políticos, nos está faltando una generación de políticos porque no hay posibilidad. Entonces, lo que los partidos políticos no pueden hacer, lo están haciendo los think tanks, de la gente que intenta buscar un grupo técnico democrático que pueda aportarle a algún partido. Entonces, de esa forma, no se comprometen con un partido ni con la cabeza del momento, sino tienen una cuota de poder por haber tenido los proyectos, pero no están embandelados con ningún partido. Querido Eduardo, como siempre, un gran pantallazo lleno de calidad periodística de tu parte, así que te agradezco, como siempre, muchísimo que estés ahí de otro lado, ayudarnos a que entendamos un poquitito esta Argentina tan compleja. ¿Y la podemos entender? ¿Qué sé yo? Por lo menos tenemos los títulos. Después de ahí, cuando uno empieza a rascar un poquito más, empiezan a surgir cosas que son más complicadas. Sí, sí, sí. Un abrazo grande. Te agradezco mucho, viejo, como siempre. Un enorme abrazo. Chau, chau. Era el querido Eduardo Reina, ¿no? Con su análisis, sesudo análisis político de la República Argentina.